En el video anterior usamos números concretos para calcular la rapidez y desplazamiento de un proyectil lanzado hacia arriba durante cierto tiempo. Ahora vamos a ver una generalización de esto para encontrar algunas fórmulas interesantes para hacer los cálculos mentalmente y rápidamente. Digamos que la pelota se encuentra en el aire durante un periodo de tiempo, un cambio de tiempo delta t. Esto es el tiempo de la pelota en el aire, tiempo en el aire, desde que soltó o la soltamos de nuestra mano hasta que cae al suelo. Y el tiempo hacia arriba, el tiempo arriba es el tiempo que le tardó a la pelota o que tardó la pelota desde que la soltamos hasta detenerse, hasta llegar a su altura máxima. Y este tiempo hacia arriba va a ser igual a el tiempo en el aire dividido entre 2. La mitad de este periodo, como les digo, asumiendo que no tenemos ninguna resistencia al aire. Entonces, bueno, tenemos estas, definidos estos elementos. ¿Cuál va a ser nuestra velocidad inicial? Solo tenemos que recordar que el cambio en la velocidad es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, recordamos que el cambio en la velocidad final es igual a, bueno, tengo que poner estos son vectores, que no se me olvide poner la anotación. Es igual a la velocidad final, vamos a ponerla en los colores, velocidad final, menos la velocidad inicial. Y aquí sabemos que nuestra velocidad final va a ser cero. Entonces, este término lo podemos quitar y podemos establecer que el cambio de velocidad es igual a, vector, vector, que no se me olvide la anotación, para no confundirlos. Entonces, el cambio en la velocidad es igual a, menos la velocidad inicial. Entonces, también tenemos que, si sabemos de la fórmula de la aceleración, y tenemos que la aceleración va a ser constante, porque estamos trabajando con la gravedad terrestre, que esta no cambia, esta velocidad inicial va a ser igual a menos, bueno, a la aceleración, que la estamos poniendo como, menos 9.8, 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el cambio del periodo entre 2. Simplificamos esto, esto es igual a 9.8 entre 2, esto es igual a 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia en el tiempo, el cambio en el periodo, delta t. Y este delta t es el tiempo total, el tiempo que tardó en subir y bajar, no es la mitad del periodo, no es el tiempo hacia arriba. Bueno, si quisiéramos dejar esta velocidad inicial en términos del tiempo hacia arriba, entonces, la velocidad inicial sería igual a el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero ahora multiplicado por delta t hacia arriba, que es la mitad del periodo total. Entonces, bueno, así es como podríamos tener la fórmula en este otro término. Ahora, vamos a ver el desplazamiento. El desplazamiento es igual a nuestra velocidad promedio, velocidad promedio, por el cambio de tiempo total a la mitad, entre 2. Y recordamos que esto, o bueno, esto también lo podemos poner como si fuera el tiempo hacia arriba. Es lo mismo, delta t arriba. Aquí vemos, delta t arriba es la mitad de delta t del tiempo completo. Y también sabemos que nuestra velocidad promedio, nuevamente hago hincapié en que si estamos trabajando con aceleración constante, es cuando podemos hacer esta, asumir esto, o usar esta fórmula, la velocidad promedio va a ser igual a la velocidad final, más la velocidad inicial, entre 2, entre 2. De nuevo, mi velocidad final es 0. Entonces, mi velocidad promedio va a ser igual a menos mi velocidad inicial, entre 2. Me acabo de dar cuenta que tengo un error tremendo aquí, es la suma de las dos velocidades. Velocidad final más velocidad inicial. Entonces, esto no es menos, es un más, o sea, es la velocidad inicial entre 2. Bueno, entonces, tengo que, aquí yo ya había calculado mi velocidad inicial, en estos términos, este es un s al cuadrado. Entonces, voy a sustituir esta fórmula como en esta parte de la velocidad promedio, en esta, perdón, la velocidad, sí, en la fórmula de la velocidad promedio. Entonces, creemos que es igual a mi velocidad inicial, que aquí mi velocidad inicial fue de 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el periodo de tiempo que estuvo en el aire, total mi pelota, y todo esto lo voy a dividir entre 2. Y así queda mi fórmula de la velocidad promedio. Ahora, esta fórmula que acabamos de derivar, la vamos a sustituir aquí en la velocidad promedio, en la fórmula del desplazamiento. Mi desplazamiento va a quedar igual a la velocidad promedio, que fue 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. La delta t fueron 5, no, perdón, todavía no las voy a sustituir, por el cambio en el tiempo, delta t, por, bueno, esto entre 2, que es mi velocidad promedio, multiplicado por delta t entre 2, que es esta parte. Entonces vamos a simplificar esta fórmula, y esto nos queda 4.2 por 2, 4, entonces aquí abajo nos va a quedar 4, nos queda aquí arriba 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, y delta t por delta t, nos queda delta t al cuadrado. simplificamos este 4 con este, nos queda 1, y el desplazamiento nos va a resultar en 1 punto, bueno, dividimos 4.9 entre 4, no es que se anule, 4.9 entre 4, vamos a calcular cuánto es, 4.9 entre 4, 1.225, por el periodo de tiempo al cuadrado. Y este es el desplazamiento máximo, ¿qué tanto, hasta qué distancia llegó la pelota? El desplazamiento máximo de la pelota hacia arriba, 1.225 punto, multiplicado por el tiempo que tomé, que estuvo esta pelota en el aire, que yo me di con mi cronómetro, al cuadrado. Y esta es la fórmula muy sencilla para calcular este valor. Vamos a usar estas fórmulas para corroborar los valores, de los cálculos que hicimos en el video anterior. En el video anterior, nuestro desplazamiento, o perdón, nuestro tiempo en el aire de la pelota era de 5 segundos. Entonces, la velocidad inicial venía siendo 4.9 por el periodo total. Entonces, mi velocidad inicial, en este caso, 4.9 por 5, 4.9 por 5, 24.5 metros sobre segundo, y el desplazamiento máximo de la pelota es igual a 1.225, 5.225 por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, por 25. Y es igual a 30.625 metros, que son exactamente los mismos resultados que obtuvimos en el video anterior. Y así hemos encontrado una expresión sencilla en la que, asumiendo que la resistencia al aire es nula, se puede calcular el desplazamiento máximo hacia arriba en función del tiempo en la que la pelota estuvo en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!